El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha declarado que el país continuará salvaguardando la ley y el orden internacionales mediante el apoyo al multilateralismo. Sus comentarios tuvieron lugar durante un encuentro de expertos en políticas públicas celebrado en la Universidad Xinhua. Escuchemos. Wang Yi afirma que el país nunca ha cedido en su proceso de apertura. Estamos decididos a contribuir a una mayor estabilidad y con más soluciones en un mundo cada vez más volátil. También esperamos inyectar más energía positiva en la economía global. Este es uno de los mensajes clave que el ministro Wang ha transmitido durante un encuentro sobre políticas públicas en la Universidad Xinhua. La reunión de la Junta de Asesoría Global, celebrada en la Escuela de Políticas Públicas y Gestión, reúne a expertos nacionales y extranjeros para discutir las principales cuestiones políticas del mundo. El tema de este año se centra en la gestión pública durante y después de la pandemia. China ha hecho frente a los desafíos de la pandemia. Esperamos que nuestra experiencia sea una fuente de confianza y fortaleza para la lucha global contra la pandemia. Según el ministro Wang, China ha enviado 36 equipos médicos a 34 países y ofrecido apoyo a más de 150 países y organizaciones internacionales. Los desafíos, sin embargo, continúan. Con motivo de la inauguración de la Tercera Expo Internacional de Importaciones de China, el presidente Xi Jinping mencionó que el mundo ha entrado en una fase de turbulencia, que conduce al unilateralismo y al proteccionismo. El multilateralismo defendido por China no es selectivo, sino que nos adherimos al principio de salvaguardar el sistema internacional liderado por Naciones Unidas y el orden basado en la ley internacional. Wang Yi declara que China espera inyectar nueva energía a la economía nacional e internacional en su búsqueda de profundizar la cooperación en tiempos de incertidumbre. CGTN en español.